hola qué tal amigos bienvenidos yo soy Alex el Alex 84 y de nuevo estamos con otro vídeo esta vez no desde un juego de pokémon sino es para enseñarles cómo activar o actualizar más bien el mega aro y encontrar las mega piedras ya que pues yo había tenido problemas hace unos días quise hacer un más bien hice un directo para sacar las mega piedras en el cual fue un total fracaso porque una mi internet me estaba súper mega trolleando y el directo se caía cada rato eso la verdad es algo muy muy molesto pero bueno ya espero que se solucione y la otra no aparecía ninguna piedra en donde se suponía debía de estar aquí voy a activar el repelente para que no me encuentra nadie por ejemplo miren les voy a mostrar en esta parte debe de salir aquí la mega piedra la gira cruz y aquí aquí debería de salir pero no me aparece porque porque no está actualizado el mega aro entonces eso es lo que tenemos que hacer mediante la tarea de buscar y lo que se tiene que hacer son unas pequeñas cosas a continuación vamos a realizar una es saber vamos a ir a volar con todo esto se tiene que hacer uno cuando ya completemos la liga y ya podemos ir hasta este lugar a la ciudad patica en esta ciudad patica vamos a hacer lo siguiente vamos a volar vamos a ir hasta allá vamos 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 quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que le ha dado los vídeos anteriores muchísimas gracias chavos y aquí vamos a ir a esta a esta a esta esta casita que está aquí por aquí después de llegar que se llama que cuando se avanzó es la mansión batalla ok en esta mansión batalla vamos a entrar aquí se abre el bien aquí bien bonito vamos a ir para acá arriba aquí no hablamos con nadie nos vamos a meter para acá ok elegimos los buenos pokemon para batallar hablamos con esta chava le decimos que vamos a hacer una batalla cualquier tipo de batalla he ido a seguir para acá vamos a tener una batalla y sólo hay que tener una por lo menos una no importa si perdemos o ganamos ok no importa si perdemos o ganamos bueno luego de eso este le vamos a decir que queremos poner pausa ya sea perdimos o ganemos lo vamos a salir de aquí y vamos a ir a la casita que está hasta acá a esta esta que es el safari para esto deben de tener algún amigos este en el safari por lo que ustedes pueden copiar mi código de amigo aquí y en la descripción del vídeo ponerme su código amigo para que yo los agregue y bueno si no tienen me pueden este mandar la solicitud bueno aquí le podemos que vamos a decirle que sí y una vez que hayamos entrado a ok 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 se me pasó perdón perdón vamos a regresar aquí vamos a entrar con ella vamos a entrar y vamos a capturar un pokemon vamos a decirlo así capturando un pokemon en cualquier safari bueno salimos para acá y vamos a ir hasta esta parte de esta isla pequeña isla bueno y aquí va a aparecer esta muñequita la cual es la última y no va a decir que no porque no traigo un equipo ahorita vamos a ir por unos pokemon y si alguien visitó esta zona antes se debió haber percatado que esta muñequita no estaba por aquí entonces vamos a hablar con ella nos va a preguntar que si queremos un que si queremos una batalla la vamos a decir que sí y después de derrotarla vamos a ver qué trae serena fuerte místic tenemos bueno yo creo que va a adelantar esta parte del vídeo así que lo van a ver ustedes en súper súper cámara rápida ¡Gracias! 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 Ok, una vez derrotada Serena. Bueno, vamos a ver qué nos da. Ok, vamos a obtener la absoluta. ok ok este ok tenemos un mensaje del profesor ciprés y que ya ha sido capaz de desentrañar los misterios de los mega aros y las mega piedras debería estar el reloj de ciudad ok entonces vamos a ir hasta el reloj s de la ciudad de esa que está donde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está no me parece que está por acá acá está acá está acá está vamos a sacar la necesidad flux es apurar este mono y de ahí vamos a ir al reloj vamos a sacar la bic la sacamos la bici y vamos para acá me parece que están por acá ok si aquí está el chavo este ahora pinche de doctor ahora 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 bien hola ya que es de ok ok hablamos con él ok de esa pega piedra aunque aquí nos cuenta la historia está ok ya 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 potenciamos el mega aro por lo que a ver vamos a ver qué por acá la piedra solar perfecto no lo he encontrado muy bien muy bien muy bien pero ahora vamos a ir vamos a ver si ya aparece nuestra gira crocita que está aquí que es la que ya sé dónde está en la que es más fácil ubicar qué por acá ok entonces vámonos hacia arriba y nos encontramos hay quítate chavo ok 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 no está pero tengo entendido que está esta piedra sólo aparece durante cierta hora por lo que le vamos a cambiar la salida estará y ya está está no está Season 2 eso es más fácil de hacer un caso de algún canal poquito y ahí está brillando si se fijan no puedo avanzar más no puedo avanzar más ok ahí está y le vamos a aplicar a y encontramos la gira crocita chavos así es este vídeo yo sé que puede que sea un poco retrasado para algunos que ya lo sepan pero yo no lo sabía lo quise hacer y bueno este lo lo traigo aquí para todas aquellas personas que todavía estén perdidas o algo así y bueno será para será como un recordatorio de cómo se tiene que hacer en caso de que alguien consigue el juego después y no sepa cómo que han de perdido entonces esto espero que lo felicite todo 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 ese tiempo y no ande ahí buscando sin encontrar nada igual espero que me acompañen vamos a hacer steam vamos en tweets ya saben por qué les voy a dejar el el canal para que pasen y me acompañen a buscar todas las mega piedras aquí en pokemon x y x y donde por posteriormente de acabar la liga en de horas para 3ds que igual les voy a dejar un link aquí del último vídeo espero que me acompañen para buscar todas las mega piedras de ese juego y capturar y completar la pokédex nacional bueno chavos espero que les haya gustado y recuerda que si tuviste un mal día duerme despierta y pone play nos vemos adiós y